Y aquí estamos con María Victoria Moncada, directora general del programa Córdoba con ellas. ¿Cómo estás Vicky? Contame, es impresionante este lanzamiento del Hoy Empiezo por Mí. Ay sí, feliz, feliz, viendo también la felicidad de todas las mujeres que están compartiendo este hermoso circuito con nosotras. Excelente iniciativa, te cuento que somos tendencia, número uno en Argentina, y este es el segundo año consecutivo, ¿verdad? Sí, sí, así es, ya el año pasado Alejandro se comprometió a seguir llevando adelante estas acciones aquí en este lugar tan populoso de nuestra ciudad. Así que aquí estamos por segundo año con el doble de servicios, así que a disfrutar de este circuito. Le contamos a la gente que tenemos de todo en los estantes, tenemos control oftalmológico, salud bucal, el Ministerio de Gran Ganadería que regala plantitas, te cuenta cómo hacer la huerta, ¿qué más nos podés contar? Mirá, ¿sabés qué es lo importante entender? Que lo que estamos tomando aquí es el concepto integral de salud. Es decir, no solamente la falta de enfermedad, sino que lleguemos a un estado de bienestar óptimo. Entonces por eso nos están acompañando, por ejemplo, el stand de arteterapia, donde promovemos que las mujeres hagamos distintas actividades vinculadas con el arte. Como vos lo decías, el stand del Ministerio de Agricultura, que sabemos todo lo dañino que es el uso excesivo del consumo de sodio. Entonces aprender a hacer nuestra huerta para tener nuestras plantas aromáticas, saber cómo cuidarlas y a partir de allí empezar a consumir más aromáticas. También, por supuesto, el stand del polo integral de lucha contra la violencia hacia la mujer, porque está reconocido a nivel internacional que, por supuesto, las situaciones de violencia implican una falta de salud. Así que el polo también nos acompaña. Nos acompaña la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes, porque también el estado de salud tenemos que empezar a incentivarlo desde que somos niños, desde que estamos en la adolescencia. Por supuesto, es una de nuestras vedettes el programa de protección de la embarazada y su bebé, porque cuando en el año 87 se instaura este Día Internacional, uno de los temas ejes fue la mortalidad y la morbilidad materna infantil. Así que está con nosotros este programa que camina todos los días las calles de nuestra provincia, llevando adelante esta protección para la mujer embarazada y su bebé. Así es, Vicky. Nosotros vamos a seguir difundiéndolo. Nos quedamos hasta el miércoles aquí en El Carpa e invitamos a todas las mujeres a que hoy empiecen por ellas, porque yo ya hoy empecé por mí. Muy bien, felicitaciones. Están todas invitadas a acompañarnos aquí desde la Plaza San Martín de 9 a 18 horas, para que todas ustedes también decidan empezar por ustedes, por cada una. Así es, muchas gracias, Vicky.